...hacia las 8 de la tarde dio comienzo... ...un clásico de las fiestas urnitarras... ...hablamos de la salida de la tamborrada... ...organizada por Urdambor... ...el sonido de los tambores y barriles... ...invadió todo el municipio... ...de la mano de los tamborreros urnitarras... ...estos anduvieron por las calles en formación... ...y vestidos siguiendo la tradición... ...con los trajes de cocinero los barriles... ...con los colores urnitarras por excelencia... ...rojo y azul los tambores... ...la segunda salida la efectuarían... ...a las 11 y media de la noche... ...entre tanto además... ...se ofreció una actuación especial... ...en la Iglesia San Miguel. ...de la Lancia San Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!